En la asamblea Florentino Pérez fue bastante crítico, sobre todo con Javier Tebas, ya sabemos que la reacción entre el presidente del Real Madrid y el presidente de la Liga no es ni muchísimo menos la mejor y Tebas pues contestó a esto que dijo Florentino Pérez diciendo que añade mentiras gravísimas sobre la Liga y que miente sobre la subida de sueldo del presidente criticando a Florentino Pérez de mentir a los socios, de difamar a la Liga y la verdad que al fin y al cabo yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones pero estamos viendo la gestión que está teniendo la Liga, la bajada de ingresos, de audiencias en comparación a otras ligas como la Premier que estamos viendo los desembolsos económicos que pueden hacer y la Liga como está bajando a día de hoy cuando hace pocos años era la mejor Liga del mundo sin lugar a dudas y esto obviamente pues se debe a la gestión entre otras muchas cosas de Javier Tebas